Incapié, ya es nuevo jugador del Bayer Leverkusen. El jugador ecuatoriano llega al conjunto alemán por 7 millones y se firmará hasta 2025. ¿Cómo encaja el ecuatoriano en el esquema del Bayer Leverkusen? ¿Cómo encaja, mejor dicho, en el esquema de Gerardo Seogane? Todo esto lo que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Así que sin más dilación, ¡dentro vídeo! Bueno, antes de nada, deciros que os suscribáis, que le des like si os gustan este tipo de vídeos. Y antes quiero empezar a decir que haré una especie de guía, digamos, entre comillas, cuando ya acabe el mercado de fechajes, de hablar de los jugadores que han llegado a X equipo. Hablaré de los grandes equipos de cada liga. Hablaré de los del Barça, Madrid, Atlético, Sevilla, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Eintracht, los Big Six de la Premier League y el Leicester City, de los grandes equipos de Europa, sobre todo los que juegan competiciones europeas. Y nada, por eso no estoy haciendo ninguna guía, ni ninguna predicción, ni nada, porque quiero que se cierren los equipos para ver cómo encaja cada uno. Y los iré subiendo durante el parón de selecciones, que es más o menos a la altura del lunes de septiembre, por ahí. Así que, bueno, ya habiendo hecho esta mini introducción y explicando lo que va a pasar con el tema de las guías, vamos ya con Incapié. Bueno, pues, Piero Incapié es un defensa central que ha estado militando en Talleres, que Talleres se ha hecho con un 15% más de sus derechos. Tenía un 50% pero ahora tiene un 65% de sus derechos como jugador. Es un jugador que tiene 19 años, no, 21 años, perdón, si no recuerdo mal, 21 años, y que ha hecho una Copa América espectacular. Rindió muy bien con Talleres en la Liga Argentina, pero en la Copa América que se ha hecho ha sido brutal. Ha permitido a Ecuador soñar con un posible pase a cuartos, cayeron junto a Bolivia en la fase de grupos, y luego le permitió a Talleres, sobre todo, tener buena salida de balón, que es algo muy importante. Así que, bueno, lo que estoy diciendo, Incapié es un jugador con muy buena salida de balón, que le permite a su equipo salir con el balón jugado sin problemas, algo característico de Gerardo Soane. Luego también, algo muy importante son las transiciones rápidas, lo hemos visto en el Young Boys, equipo del que proviene el entrenador argentino. Es un equipo que le gusta mucho cambiar de balón rápidamente, y Piero Incapié es uno muy bueno en ello. Le gusta mucho cambiar de orientación rápidamente con balones precisos, sobre todo, que es muy importante, que llegan al otro jugador. Lo hemos visto en Talleres, también lo hemos visto en la Copa América. También le gusta mucho el anticiparse al balón, es decir, el saber cuándo meter el pie, el cuándo cortar esa rápida sin hacer faltas, pero a veces, cuando hace falta un poco de agresividad, la tiene algo también muy bueno, que pide a su equipo el técnico de Sudamérica, Gerardo Soane, pide que su equipo sea agresivo, pero con cabeza, con concentración, que no se les vaya la pinza, dicho vulgarmente. Luego también, el problema que tiene Incapié, que es a la hora de ir a cubrir un balón, se va de la posición y luego le cuesta recuperarla. Y eso es algo, pues, a ver, es un jugador muy joven, necesita aún formarse en su carrera, entonces, que haya algún jugador que le permita salir al corte, que le permita ir bien, pero que luego necesita recuperar la posición, estamos hablando de Incapié, necesita recuperar esa posición rápida. Él lo va a pulir, evidentemente, es un jugador joven, tiene poca experiencia, ha disputado una Copa América con Ecuador, ha jugado en la Liga Argentina, pero ahora con el salto a Europa, encima, un Bayern Leverkusen, pues sería un ficha, es algo que necesita pulir. Yo creo que llegará como suplente, teniendo en cuenta que está Tapsova y Jontag en la defensa, yo creo que llegará como suplente, pero le puede quitar el puesto a uno de estos dos. El problema de Jontag, pues que de vez en cuando, le da el balón al rival. Lo vimos contra el Bayern Leverkusen, contra el Bayern Múnich, el partido que ganó al final el Bayern Múnich 1-2, pero que empezó ganando el Dortmund, el Leverkusen, perdón, vaya, el que me estoy haciendo, pero que le cuesta, y entonces, pues bueno, igual le puede costar el puesto, veremos qué pasa, pero bueno, ahora mismo ya es oficial, Piero Incapié es nuevo jugador del Bayern Leverkusen. ¿Y encaja? Pues yo creo que sí. Encaja a la perfección, transiciones rápidas y agresividad. Entonces yo creo que puede encajar perfectamente. Al 100% es imposible, pero que encaja no lo dudo. Así que me parece un fichajazo espectacular, un jugador muy bueno, Piero Incapié, puede ser uno de los fichajes del verano, yo creo, porque ha rendido muy bien en Argentina, ha rendido muy bien la Copa América, y el salto a Europa era algo de esperar, así que bueno, os voy a dejar aquí en la descripción un artículo que leí muy bueno de Piero Incapié, que se publicó en abril, de Isabela Ruggeri, que es una chica que la podéis seguir en Twitter totalmente, y es muy recomendado, y ella fue el artículo que escribió para la pizarra del DT, para que no entienda que el DT es director técnico, como es entrenador, como se le dice en Sudamérica, el DT, entonces, bueno, os lo dejo aquí abajo en la descripción, y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os guste, que leéis like, que comentéis qué os parece el fichaje de Piero Incapié, si os parece uno de los fichajes del verano, si creéis que puede encajar perfectamente en la disciplina del técnico argentino, en la disciplina alemana, y nos vemos en la próxima, ya si hago un fichaje nuevo importante, lo veréis, y si no, pues ya con los análisis y las guías de los demás equipos, que ahora mismo estoy grabando esto a 11 de agosto, a 11 de agosto, perdón, y quedan tan solo 19 días para que se cierre el mercado, algún fichaje, deja una bomba seguro, un Mbappé igual, veremos a ver, ahora ya que es oficial lo de Messi, veremos a ver qué pasa, así que nada, lo dicho, suscribiros, darle like, y nos vemos en la próxima, adiós.